Porque lo que no queremos es que en el momento de que señalemos vamos a estar aquí en el Esteban Baca Calderón, vamos a recibir a cuanta gente llegue, pues obviamente se va a desbordar, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que no queremos hacer. Lo estamos haciendo o lo estamos buscando hacer de manera estratégica para que sea de beneficio principalmente a un segmento de la población que sea quien necesite el llevarse a cabo o que esté más urgente de llevarse a cabo esta prueba rápida. Entonces lo estamos haciendo de manera coordinada con las autoridades de salud, con municipio, nosotros para poder coordinar y para no poner en riesgo también a nuestro personal que realice este tipo de pruebas. Se tiene pensado un proceso de logística en el cual están localizados en tres puntos de la ciudad y esos tres puntos de la ciudad van a estar dentro de las oficinas que tiene OMAR. Un resguardo a través de bomberos donde podamos tener unas divisiones y que la gente que fuimos organizada a través de las líneas COVID, van a hablar de las líneas COVID y a través de las líneas COVID ellos van a poderse inscribir con cierto filtro. Un filtro, pacientes de 50 años, pacientes con obesidad, pacientes con enfermedad concomitante y esos se van a inscribir a través de las líneas COVID, se van a inscribir en los tres puntos cardinales de aquí en Nuevo Laredo para que todos los días se están haciendo alrededor de aproximadamente de 50 a 100 muestras COVID a ciertos pacientes. Gracias. 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 Gracias.